Hoy en día todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama y si tú eres de los que ha decidido capitalizar eso y dar a conocer tu marca personal o proyecto empresarial, Resorte Media tiene los espacios fílmicos y todos los equipos audiovisuales para hacer que eso quede con calidad al más alto nivel. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo. Y para cerrar su denuncia o revelación le hace un llamado al presidente para que investigue y se dé cuenta de que lo que él dice es cierto. La pregunta del millón entonces, ¿cuáles son esos altos oficiales de la Fuerza Aérea que estarían trabajando, si cabe la palabra o el verbo conjugado trabajar, en mancuerna con elementos del bajo mundo para el transporte de... Santiago Almonte Batista es un coronel de la Fuerza Aérea. Es director de una de sus escuelas, por lo tanto no se trata de un loco viejo. Y hago esta precisión porque una noticia que ha estado circulando en varios medios lo trata como supuesto coronel. Entendemos, comprendemos que nuestros colegas quieren cuidarse, pero tras una leve investigación que hicimos, sí, es coronel, es de la Fuerza Aérea y dirige la escuela de graduados de la Fuerza Aérea. Y también, por lo que pudimos ver, da clases en la UAS o tiene alguna relación con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y este coronel ha hecho una denuncia muy grave. Usualmente se usa la palabra grave para hacer que las cosas sean más grandes de lo que realmente son, exagerarlas. Pero en este caso no es así. Este coronel ha denunciado en una actividad de graduados que presuponemos es de la Fuerza Aérea que los aviones de esa institución militar se están utilizando para darle el servicio o para dar el servicio de transporte de sustancias controladas e ilícitas. Los aviones, según él, la denuncia que él hizo de manera sorpresiva y totalmente fuera de libreto como se puede apreciar en el video que verán un poco más adelante esos aviones que se compran y se mantienen con nuestros impuestos según dice él, estarían siendo utilizados por miembros de la Fuerza Aérea al más alto nivel para dar el servicio de transporte de sustancias nada que ver con asuntos que tengan que ver con la protección de nuestras fronteras, con la protección de nuestro espacio aéreo. Y lo último, lo más irónico sería o hubiese sido que él dijese en ese espacio que los aviones predilectos para hacer eso son los super tucanos. Pero vamos a ver el video. El video está grabado con calidad pobre un espacio, las luces, el celular en cuestión pero se puede apreciar su denuncia. Vamos a ver. Tenemos la convicción de que ese taller funciona como tráfico de drogas a lo interno de la propia Fuerza Aérea República Dominicana y yo quiero que me denientan porque lo que se quiere decir es que yo no estoy en capacidad mental y precisamente estoy yo aquí para reportarlo personalmente. Eso es una situación que se viene dando en la Fuerza Aérea República Dominicana y yo responsablemente le estoy llamando al Presidente Constitucional de la República, Luis Aminadel Corona que tome carta en el asunto. Tengo mis reportes para que no quieran descalificarme porque han hablado en algunos medios y lo que pasa aquí, discúlpenme mis jóvenes que yo sé que ustedes están en graduación pero yo estoy defendiendo a la República Dominicana. He arriesgado mi vida, mi familia. Dos cosas interesantes aquí. Este anuncio o querella o denuncia más bien es el término apropiado se hace en el mismo fin de semana que Luis Aminadel lanza su campaña reeleccionista con el eslogan no miren para atrás, ni siquiera para atrás. No miren para atrás. Se me quedó esa frase de tanto verlo en redes sociales. Se da en ese mismo contexto y lo segundo, lo primero que él dice es que se querrá alegar que él tiene problemas mentales. En efecto, cuando investigamos y vemos que se trata de un director de una escuela de la Fuerza Aérea tenemos que sacar de la ecuación que él tenga problemas mentales. Se trata, según documentos que leímos de la misma Fuerza Aérea colgados en sus redes sociales se trata de un oficial con méritos. Y este hombre, señores, acaba de decir acaba de revelar que los aviones de nuestra Fuerza Aérea le dan servicio a jerifaltes del mundo o del mundillo de la venta de sustancias controladas. Eso es algo gravísimo. Y para cerrar su denuncia o revelación le hace un llamado al presidente para que investigue y se dé cuenta de que lo que él dice es cierto. La pregunta del millón, entonces ¿cuáles son esos altos oficiales de la Fuerza Aérea que estarían trabajando si cabe la palabra o el verbo conjugado trabajar en mancuerna con elementos del bajo mundo para el transporte de aquello? Esa es la pregunta del millón y la respuesta es también de un millón. Gracias por apoyarnos en Patreon. Tú también puedes entrar ahora mismo en caso de que quieras que o desees que esto perdure, se expanda y prolifere. Aquí tú puedes, ya detecté que se está a la mano donde sale la etiqueta. Haces clic y entras directamente justo aquí a nuestro Patreon y puedes aportar con lo que gustes, cuando gustes. Les estaremos diseñando también contenidos para la, digamos, la comunidad más fiel y que sigue impolíticamente correcto el otro canal de Nodisantos de Radar 3.0 y donde se cae el show. Gracias a todos ustedes porque con sus aportes podemos adquirir más equipos y contratar a más personal. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica para toda la vida, para que tu vida cotidiana no se detenga. Conéctate con el sol gracias a Ser Solar. Llama ahora mismo o escribe al teléfono que ves en pantalla para que tengas en tu hogar la energía más eficiente en costo-beneficio del mercado. Gracias a Ser Solar, la energía del sol. Félix Porte se está quejando del tratamiento de los contenidos, digamos, eróticos en algunos programas de televisión en horas de la noche. En sus redes sociales subió una foto en donde podemos ver a un, digamos, actor con una, digamos, actriz en una pose que sin dudas mucha gente no tildaría de decorosa. El detalle o la disonancia cognitiva en el comentario del abogado Félix Portes es que él ha sido un abanderado o defensor de Tokicha. A ver, nosotros no tenemos ningún problema con que Tokicha llegue a la cúspide de la cultura mainstream occidental y que sea conocida en todo el globo terráqueo, que ande por China, que haga coro con Madonna. Yo no tengo ningún problema con eso porque, y esto puede sonar soberbio, tengo mi esquema de lo moral. Me explico, no necesito esperar a que la sociedad fuera de mí convalide un esquema moral de las cosas. No. Tengo mi esquema e insto a todas las personas a que se preocupen por forjar su esquema de lo moral. No esperen a que otros lo convaliden por ti. Y digo esto porque en el caso de Tokicha, el principal argumento que se está utilizando para aniquilar, para erosionar, para acorralar a sus críticos es el siguiente. Mientras en República Dominicana arremeten contra Tokicha, en Estados Unidos a Tokicha la invitan a los Billboard Tokicha con Madonna, como que esas interacciones que tiene ella con íconos de la cultura pop, que uno no pone en duda, es suficiente para convalidarla. Entonces yo me digo, pero ¿dónde queda la decisión del individuo? ¿Dónde queda el ejercicio crítico de aquella persona que entiende que su arte no edifica en términos humanos? ¿Acaso debo yo dejar de ver aquello como una depravación por el simple hecho de que ella hizo coro con Madonna? La respuesta es un no contundente y tajante. Entonces, Félix Porte, ese mismo Félix Porte que critica a esos comediantes, es el mismo que defiende a Tokicha. Y mira, Félix Porte, si yo agarro, individuo, ¿no?, y comparo la depravación de Tokicha con lo que tú dices que es algo indecoroso y depravado, créeme que Tokicha quedará a deber más hacia el fondo. No es posible que una persona que critica aquello defienda a Tokicha. Porque Tokicha no es más que una hipérbole de eso que tú estás denunciando, de eso ante lo cual tú te sientes indignado. Uno no pudiera entender a simple vista cómo una persona que defiende a Tokicha, que estás en tu derecho, al mismo tiempo arremete contra el trabajo de ese actor, de esa actriz y de esa posa indecorosa. Porque lo de Tokicha es eso mismo, pero a un nivel hiperbólico. Lo de Tokicha es eso mismo, pero cayendo más hacia, digamos, un pozo que no tiene fondo en la escala de lo depravado. Repito, yo no tengo nada en contra de que Tokicha se haga famosa, en contra de que Tokicha gane dinero haciendo eso. Ahora bien, cuando se quiere posicionar a Tokicha como, digamos, un ícono dominicano, artístico, exitoso, pues ya ahí tiene que intervenir el sentido crítico de los individuos, uno que dice, bueno, espérate, yo quiero en ese lugar a un Juan Luis Guerra, yo quiero en ese lugar, vamos a ver, hay quien, bueno, quizás a un Romeo, yo no quiero a Tokicha representándome y no es justo que el sentido crítico de esa persona queda aniquilado por el éxito de Tokicha, porque en todo caso, entonces, se está imponiendo aquello. En todo caso, no procede, y tú que eres abogado, no procede tu queja, hermano mío, y no procede porque tú mismo en el momento que defiendes a Tokicha, te desmontas y pierdes el aval para señalar aquello. Eso que hacen esos dos actores es paja de coco, es un juego de niños delante de una Tokicha que se ha exhibido en cuanto a su vida íntima y privada haciendo aquello sin ton ni son a la vista de todo el mundo. Y eso es arte. Bueno, si eso es arte para ti, pues perfecto, yo lo respeto, pero no tienes, hermano mío, aval para criticar aquello porque tú mismo te desautorizaste en el momento que salís a defender a Tokicha. vamos rumbo a los cincuenta mil suscriptores en este, el otro canal de Aneudi Santos, pero también en el canal principal Impolíticamente Correcto. Vamos rumbo a los doscientos mil. Puedes suscribirte en ambas plataformas, también tenemos de Radar 3.0 y Dónde Se Cae el Show. Cuatro canales, contenidos en todos ellos. Esta empresa crece gracias a tu atención. Roberto Ángel Salcedo ha dado unas declaraciones en una entrevista que le hizo su empleado, amigo, hermano, Bolívar Valera. en esas declaraciones una, digamos, imagino que esa entrevista salió en el mañanero, muy bien filmada, por cierto, felicitaciones al equipo que la realizó. Ahí él dice que mientras él estuvo en el PLD, él no estaba comprometido con ese partido y que él asumió eso por un asunto de, digamos, respaldar a su padre. Un compromiso familiar. Uno imagina que Roberto Ángel Salcedo da estas declaraciones queriendo convencer al PRM de que en esta ocasión lo suyo es algo genuino y que él está comprometido políticamente con ese partido. Sin embargo, esas declaraciones van a producir el efecto totalmente opuesto al cual él busca, que es desterrar esas dudas e instaurar la idea de que lo suyo con ese partido es genuino y que aquello fue un asunto de que como sangre pesa más el agua, él tenía que, bueno, sangre pesa más que el agua, ¿no? Él tenía que apoyar a su padre. Sin embargo, lo que él no está calculando, lo que él no está viendo, es que quedó como un como un simulador y de que en República Dominicana la fama de simulador es tan o más peyorativa que la fama del ladrón, aunque obviamente esto último él no lo sea, porque tenemos que reconocer que ese muchacho trabaja, él no se recostó de la fama de su padre, él tiene lo suyo aparte, ese mérito tenemos que reconocerlo, aunque usted pudiera criticar que él vive de las entrevistas, pero no da entrevistas, esa crítica es totalmente aterrizada, y ya que él no da entrevista, él debería procurar no pedirlas, pero amén, el detalle es que Roberto Ángel Salcedo ahora demuestra que él puede asumir una pose, porque él mismo lo acaba de revelar, él mismo acaba de decir que él hizo proselitismo con ese partido sin estar comprometido con él, y todo aquel que se pregunte si no estamos en esta ocasión viendo un escenario similar, tiene toda la razón del mundo a dudar, y esa duda puede pasar a la certeza, porque ya él mismo dijo que él fue capaz de eso en una ocasión, Roberto Ángel Salcedo acaba de cometer un gran error con esas declaraciones, hubiese sido más pertinente, más atinado, que él hubiese dicho el mismo discurso aquel que han utilizado otros para justificar su partida del PLD, y es que supuestamente esa organización política se ha desnaturalizado, se ha desviado de su curso histórico, porque en ese relato, al menos usted es una persona que creyó, al menos usted es una persona que hizo las cosas de manera genuina, y cambió de opinión cuando se percató de que el asunto no era como usted pensaba, hay una gran diferencia entre tú decirle al PRM, yo estaba allí, pero no estaba, y solo estaba apoyando a mi padre, eso es un ejercicio de simulación, a usted decir, yo estaba allí, y estaba en el PLD porque creía en ese proyecto, pero cuando me di cuenta de que ese proyecto se había desvirtuado, me decepcioné, y esa decepción me llevó a buscar una nueva esperanza que es el PRM, entre un simulador y una persona desengañada, hay una gran diferencia, y socialmente hablando, es más comprensible aquel que ha sido víctima de un desengaño, que aquel que ha propiciado un engaño a través de una simulación, declaraciones totalmente desafortunadas que serán sin duda utilizadas en lo adelante para afectarlo políticamente, porque Roberto Ángel no está corriendo solo, quizás el hecho de él inferir que cuenta con el apoyo del presidente le haga sentirse como una persona impermeable a los ataques que vengan de fuera, pero no funciona así la política hijo mío, basta con el simple hecho de que se te rodee, se te acorrale y se te cree una situación que socialmente no sea favorable para la imagen del presidente para que tú veas cómo te dan una patada y te sacan de su entorno, pero eso no es Luis Abinader, eso lo hace cualquier mandatario que vea su imagen comprometida, la forma más rápida y fácil en la cual un amigo o allegado al presidente puede caer en desgracia es cuando se ve involucrado en situaciones que salpican la buena imagen de quien está en el palacio, esa lógica, ese axioma nunca falla, gran error de Roberto Ángel haber proferido esa frase, chau 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 chau